Y bien amigos, seguimos aquí en Análisis por TV Venezuela. A continuación voy a presentar un tema que evidentemente nos llena poderosamente la atención, además de preocupación, y es el abuso escolar o bullying. Evidentemente que aunque no tengamos una noticia, eso es un tema que es noticia todos los días, porque todos los días alguien, un niño, es víctima de este abuso por parte de unos niños abusadores que comienzan quizás amenazándolo con algo, robándole la merienda, quitándole los libros, acusándolo, etc., y después ya terminan en golpes. Y tanto, tanto es el maltrato que estos niños víctimas del bullying reciben que algunos de ellos han incluso decidido quitarse la vida. Es por eso que a continuación voy a hacer contacto vía Skype con una estudiante que es venezolana-estadounidense. Si bien ella nació en este país, su padre o su madre es venezolana, y ella conservó también parte de esta cultura. Nació en Nueva York, ella se encuentra en este momento en la ciudad de Nueva York. Pero lo fascinante de esto es que ella tuvo la motivación de ser la autora y convertirse en una activista en contra del abuso escolar. De hecho, escribió una obra de teatro para hacerlo un poco más digerible a la población y formar parte de esta concientización que se quiere lograr en el mundo. Vamos a darle la bienvenida a nuestro programa y también a TV Venezuela, a Tiffany Contoyanis. ¿Cómo estás, Tiffany? Bien, bien, gracias. Gracias a ti, mi amor, por estar con nosotros. Quería preguntarte en principio, ¿qué te motiva a participar de esta manera tan activa en contra del abuso escolar? Cuando yo tenía 12 años fui víctima de acoso escolar, o también aquí en Estados Unidos lo llamamos bullying. Y años más tarde, después de ver un reportaje sobre una causa de suicidio por acoso escolar, era donde decidí tomar acción. Y cuando tenía 14 años era cuando yo decidí escribir unos monólogos para estudiantes y padres y profesores con el objetivo de insinuar el debate sobre la gravedad de acoso escolar. Me pidieron escribir más de esos monólogos y me inspiré a poner todos esos monólogos juntos y así era que creé una obra de teatro que ahora es llamado El Ciclo. Y empecé a hacerlo por el sur de Florida cuando yo iba a presentarlo la obra. Y en 2012 era cuando yo me gané un premio en Miami que se llama el Silver Night Award por el Miami Herald. Y ahora ya está publicado ese obra de teatro. Pero desde ese momento que yo miro para atrás y yo veo como yo sufrí en ese tiempo, y para mí era como yo quería hacer algo para ayudar a otras personas que también estaban sufriendo del acoso escolar. Genes, y esto ocurre lamentablemente prácticamente todos los días en las escuelas. Que niños que se la tiran de ser más vivos, más inteligentes, más fuertes, siempre están en contra generalmente del hispano, del gordito, que de repente no maneja bien el idioma en el caso cuando son inmigrantes. ¿Qué fue lo que te pasó a ti, Tiffany? Bueno, la cosa que era tan horrible eran mis amigas. Y todo el mundo sabe que las niñas a veces pueden ser más agresivas en la manera que tratan de decirte cosas que no son buenas y tratan de decirle a otras personas unas mentiras que no eran de verdad. Y en mi caso, mis amigas decidieron a decir una mentira a todos mis compañeros. Y después de eso nadie quería ser mi amigo. Y me tocó un año muy fuerte que solo tenía una amiga, pero gracias a Dios era por eso que me empecé a estudiar, porque ella era muy estudiosa. Pero sufrí mucho porque por un año nadie quería que... Yo no podía sentar con nadie en la cafetería, no me dejaron ir a las fiestas. Era muy difícil en ese tiempo. Tiffany, yo quiero pasar un video que tengo entendido que lo realizaste tú y en el cual se puede ver un poco de tu trabajo. Quiero mostrarle esto a todos los televidentes para que vean qué buen trabajo y todo el esfuerzo que tú has puesto para combatir este mal. Que es un mal no solamente en las escuelas, es un mal también, como decías, puede ser de un vecino, de un amiguito de alguna actividad extracátedra, etc. Vamos a ver este video que es el trabajo de Tiffany. Y al regreso volvemos con más de esta conversación con Tiffany Contoyanis. ¡Gracias! 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 Sí, señor. Esos son algunos de los rostros de niños que quizás han padecido de este mal. Tiffany, cuéntanos un poco de este video, estos muchachos que tú presentas allí y sobre todo también como las ofensas que les hacen, de las cuales son víctimas, ¿no? Como perdedores, gorditos, etc. ¿Cómo hiciste este video? Bueno, tenía este video, cuando después de oír esta canción, tenía el idea de hacer un video, tanto diferente de los nombres que algo se presenta. Es que era la nariz, o sea, el del pasado. Cuando yo estaba, tenía 12 años, mucha gente me decía en cosas porque yo tenía en ese tiempo mi nariz era más grande, mi papá es griego, entonces tengo su nariz. Y bueno, para mí eso me molestaba por muchos años y era algo que hasta hoy en día a veces sufro con esas cosas que me decían cuando yo tenía 12 años y ya casi son 10 años desde ese tiempo. Entonces, tenía esta idea de agarrar gente que también todo el mundo tiene algo que le molesta, que alguien le ha dicho y todo el mundo se queda con eso y no importa qué edad tienes. Entonces, yo quería hacer un video que mostraba que, bueno, puede decir, alguien te puede decir que eres gordo, pero eso no importa. La palabra que importa es la palabra que tú te das tú misma. Y eso es el mensaje del video, que para mí, a mí me llamaron Big Nose, que era nariz grande, pero para mí, yo soy una persona que tengo unos sueños muy grandes y para mí eso es más importante de lo que ellos me decían en el colegio. Te felicito, Tiffany, porque lo que tú has dicho es una gran verdad. No importa lo que te digan, lo que importa es lo que tú llevas en tu corazón y en tu mente. Y qué bueno, qué bueno que tú ya estás a tus 20 años luchando contra esto y que te has podido sobreponer, alzarte y decir, hasta aquí, basta. Yo no me creo nada de lo que me dicen. Yo soy como soy, soy diferente, soy bella y puedo perfectamente así alumbrar el mundo. Nadie va a ocupar el lugar que tú ocupas aquí. Gracias, mi amor, por haber estado con nosotros aquí en Análisis. Ay, no, gracias a usted. Bien, era Tiffany Contoyanis, ella, como dije anteriormente, es activista. Es una chiquita de 20 años apenas, pero que tiene un corazón tan grande que ha decidido unirse desde temprana edad a una causa. Gracias.